¿Qué entendemos por monitorización? ¿Cómo debería estar diseñada? Pues nos debe permitir avanzarnos o detectar fallos antes de que ocurran o prevenir fallos antes de que ocurran. El mejor sistema de monitorización es el que permite que no se enteren los usuarios. Sería lo ideal, que un usuario nos entere de que hemos tenido un problema. Eso quiere decir que nuestro sistema de monitorización funciona correctamente. Terminología que usamos en monitorización. Mediciones, métricas, frecuencia de medición y perspectiva de monitorización. Medición, vendría a ser el dato, el dato que nos está devolviendo nuestra herramienta. La métrica es la medición junto con el nombre del dato y una fecha. Frecuencia de medición. ¿Cada cuánto se están tomando estas métricas? Dependiendo de la métrica que estemos usando, nos interesará que tenga una frecuencia mayor o una frecuencia menor. Por ejemplo, habrá algún parámetro que a lo mejor con un chequeo cada 5 minutos nos sirve y otros parámetros que necesitamos un chequeo cada 10 segundos. Dependerá un poco de cada métrica. Y perspectiva de monitorización. ¿Dónde va a estar nuestra herramienta de monitorización para realizar ciertos chequeos? Puede estar dentro de nuestra infraestructura, puede estar fuera de nuestra infraestructura o puede ser algo mixto. ¿Cuáles son los usos de los datos que estamos sacando con nuestra herramienta de monitorización? Pues básicamente generación de visualizaciones o dashboards para ver en una pantalla cómo se está comportando nuestra infraestructura. Análisis de tendencias para detectar si alguna métrica está cambiando de comportamiento, si podemos tener más carga, menos carga, si un tipo de consulta se está generando algún tipo de problema en nuestras máquinas o algo así. Y lo último, la más importante, son las de alerting. Avisar a alguien de que algo está mal, de que ahí haga un fallo. Ya sea alertas, correo electrónico, chats, telegram, slack, lo que sea. Hay muchos medios de alerting ahora mismo. ¿Qué usuarios son los que hacen uso de la monitorización? Pues principalmente los equipos de operaciones. Los SRI que estuvimos hablando el primer día, o la gente de SISOPS, DevOps, toda esta gente que trabaja día a día con las operaciones, son los principales usuarios de la monitorización. Detectamos fallos y debemos hacer algunos cambios para resolverlos. Equipos de calidad, de QNI. Estos equipos básicamente lo que intentan es analizar tendencias y modificaciones o ver cómo conversiones nuevas de software, conversiones mejoradas o cambios recientes, la tendencia de uso cambia. O sea, si algún cambio en nuestro software hace que vaya mejor o vaya peor nuestras aplicaciones. Los managers, ya un nivel más de gestión, lo suelen usar para hacer gestión de capacidad, para predecir el uso de recursos en el futuro, en función de las tendencias ya con una granularidad menor, pueden ver cómo ha variado en los últimos X meses el uso de recursos de la infraestructura. Y con eso poder planificar lo que viene por delante. Y finalmente, los Product Managers, tendría que ser la gente de negocio que le interesa sacar datos de monitorización para poder sacar métricas de cuánto se está vendiendo, cuántas visitas tenemos, cuántos errores estamos teniendo, etc. Esto tendría que ser un poco lo mismo, qué tipo de resolución necesitamos, cuánto necesitamos, qué tarde el dato en estar en nuestra herramienta, cuántas métricas necesitamos. Y eso en función de cada tipo de equipo que tenemos en nuestra compañía. Cuanto más cerca del equipo de operaciones, menos latencia, o sea, más dato fresco necesitamos, más resolución para poder ver al detalle que ha pasado en cada instante, más diversidad de métricas, etc. Ya la gente de negocio necesita menos resolución, necesita ver cuántos ha vendido un día, cuántos recursos han utilizado ese día, etc. Todo es más enfocado a costes y beneficios. ¿Qué debemos monitorizar? Pues si os recomiendo que leáis el libro de Google de SRI, ahí nos habla de cuatro métricas, que vendría a ser la disponibilidad de nuestro servicio, la latencia, la estabilidad y la experiencia de usuario. Gracias. Gracias.